qué trance carlitos bienvenidos otra vez a mi canal yo soy shogun y bienvenidos de nuevo a metroid fusion en el último episodio agarramos ahí el traje nuevo ya ven cómo está ahí moviéndose tenemos unas pinches cucarachillas ahí en todo nuestro cuerpecito y bueno carlitos acabo de llegar de hacer ejercicio de correr y dije no mames no tengo nada que hacer que voy a hacer les dije nada pues vamos a seguir a continuar a salvar el universo con el ordenador como ha podido el x descargar los datos del carácter del traje varia o el del traje climático no tiene ningún sentido a no ser que que el x tenga la capacidad de procesar datos de forma orgánica al menos recuperaste los datos de traje climático ahora estará estarás protegida contra las temperaturas extremas y lo que más es más importante el sx ya no podrá congelarte con lo que podrás escapar con más facilidad pero no está todo ganado todavía sigues muy débil no eres rival para él ninguna de tus armas puede dañarle pero las simulaciones indican que un arma penetrante como el rayo de plasma dar y podría funcionar aunque llevará algún tiempo que el cuartel general culmine su desarrollo también existe la posibilidad de que recuperes el rayo plasma al absorber un x de gran tamaño justo como lo hiciste con el rayo de recarga en cuanto a restablecer el rayo de hielo no me parece buena idea tu composición celular lo rechazaría por este motivo el cuartel general ha diseñado una mejora de hielo para tus misiles que serán de mucha utilidad dirígita al sector 5 arc para realizar la descarga thank you mother fucker ya 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 ha quedado claro tu objetivo sí en marcha samus ok ya me desespera que hable un chingo este cabrón este ok me gusta cómo se pone así se agarró la cinturilla ah ya bitch bien bitch jejeje yes peño usted ya cuando agarrase bueno ahorita van a ver este los rayos que agarras aquí jeje hinchi rayotes no sé si aquí bueno no creo no creo pero a ver creía que si pasabas por ahí por esa esa pared así a madres corriendo se iba a quebrar y había algo ahí adentro pero no no tengo no tengo idea si sea cierto fuck más pinche diálogo a la verga wey ya nomás dime dónde está esa madre ahí está la de pinche madre necesitas descargar los datos pero de los misiles de hielo pero como que habría esperar la sala de datos en este sector está protegida por una puerta de nivel 3 de seguridad las puertas de este nivel de seguridad son amarillas desactiva el nivel de seguridad y descarga los datos como de costumbre experimenta con los nuevos misiles seguro que te sirven de ayuda ha quedado claro tu objetivo ya sabes lo que tienes que hacer adelante ok ya sin más rollos y mamadas tenemos todo cargado y que comience la pinche acción Ok, esos son los que tenemos que abrir Vergas, esto voy a sacar Unos pinches mamás Ah, huevo Ya sabía que había algo aquí Esto sí me acordaba Pinche madre la Verga, vergas ¿Vieron? Se escuchó que se fue hasta allá La púndole A ver Ah, ok, no hay nada Hay que revisar todos los cuartitos Muy bien, carnales, porque What the fuck ¿Qué vergas es eso, güey? Uh, ¿qué hay aquí arriba? Bueno, aquí ya tenemos que brincar Un poquito más alto Deshacernos de estos cabrones Creo que los misiles no le pueden pegar a esos güeyes Porque están muy Bueno, vamos a calorlos aquí Ah, vergas Ve, no le puede pegar Pero con un misilillo sí se mueren los güeyes Pero los misiles normales no le llegan Bueno, si estás Ahí parado Y no tienes nada que hacer Véngase, papá Estos son bien culos Y siempre le corren, culeros Oh, shit What the fuck Ok Ok Ok, esa es roja Por ahí sí puede entrar Vamos a ver qué más por acá Ok, por aquí sí podemos entrar Esto sí abre Ok, vamos a checar el mapa primero Porque no sé qué pedo Ok, aquí podemos salvar Y hay una mamá de estas Y no podemos entrar Vergas Ok Ya sabemos que aquí no podemos entrar Ya fucking checamos ¿Saben qué? Movil de una vez aquí ¿Qué hay aquí? No, por aquí está lo que tenemos que hacer Güey Así que No, bueno Vamos a revisarlo Si no hay nada Pues ya nos regresamos No podemos ir Es amarilla Tenemos que escarrar primero La madre de seguridad Güey What the fuck Cobran Ah, pinches culitos Ahí está Esto servirá de ayuda Sí, a huevo Uh ¿Qué es esto? Ah, miren Podría pasar por aquí Mamón Yeah, bitch Ah Güey Me estoy gastando Un chingo de misiles Ese Machine Motherfucker Chum Wow Ja, 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 ja Vergas Ya, ya me voy ¿Para qué los mato a todos, güey? No sé por qué estoy gastando ahí misiles, güey Como un pendejo ¿Qué es ese sonido? ¿No lo escuchan? Ugh ¿Saben estos güeyes? Creo que aquí necesito esa ma... Ah Aquí tengo que hacerlo otra vez Esa de correr, güey Oye, ya estoy oficialmente perdido Güey, no sé dónde ir Esperen Ah Yeah Motherfucker Espero no me salga un pinche jefe Porque aquí la neta no me acuerdo del... Del jefe O de que sí hay jefes A ver, ¿puedo bajar? Nope Necesito las... ¡Super bombas! ¡Yes! Motherfucker Blum 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 A huevo Ya, seguridad Nivel 3 Me la pela Chum 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 Ah, motherfucker Ah Ven, güey Me cagan esas pinches Plataforma Ay, ay Sácate a la verga, güey No vas a aparecer otra vez aquí Agárralo, güey No mames No mames, culos Órale, puto pinche No mames Irá, hijos de tu reputa madre, güey No mames Me están matando estos cuelles Dele, güey Eh, ok Ah, ok Ah, muy bien Perfecto Ahí, ahí Eh, culero Ya están apareciendo muy acá Los pinches putos Era para salir Si vamos a salvar, güey Por qué Me están pegando Un chingo de veces, güey Un chismamones Creo que no me tengo que ir Por aquí, güey Pero Bueno Esa todavía no se puede Esperen A ver A lo mejor la puedo abrir así, ¿no? Que hule, papá Esta no sé si se puede hacer No Por tu puta madre Quítate la verga, güey Ah, otra vez Estas putos No Era por aquí Dios Mío Ya que Ok, vamos a ahorrar los super pinche misiles Espero que me llenen toda la vida Y Ya podemos congelar a nuestros enemigos Quiero ver que hay por acá Esperen Oh, nunca voy a saber Que había ahí ¿Es neta no hay nada? Oh, fuck Fucking motherfucker Miren, esto es lo que les decía Ya podemos congelar a estos güeyes Creo que aquí estaba el lugar ese que les dije Que necesitaba ir Para poder cruzar Creo que aquí es Creo Creo Cabrón ese güey, ¿cómo lo? Güey, me están pegando un chingo, güey, de repente van a matar, güey, no voy a saber qué pinche pedo Güey, en este pinche episodio no vamos a con... Congélese mejor Freeze, motherfucker Hey A ver, a ver Estos güeyes los puedes congelar y a ver Bam Ah, motherfucker Ok ¿Saben qué? Lo voy a congelar un poquito más para allá Mocos Güey, no le puedo dar Yes Que aquí Yes Es tanqueros aquí Ah, pinche mierda Ah, huevo, que hay un tanquer de energía aquí Ah, huevo No me escondan ni vergas, putos Ja, ja Y no mames, güey, me llenaron toda la vida, güey, que toda madre Bam Y luego Este, ya no podemos ir por arriba Tenemos que ir por acá abajo Creo Ok Continuemos Ah, creo que ese es el sonido que hacen esos güeyes Ah, huevo No me acuerdo qué hacer aquí, cabrón A ver Qué chingos podemos hacer aquí, güey No mames, güey, ya me he perdido Tío, qué pedo What the fuck Oh, yeah Oh, yeah A huevo, si es por aquí, güey No mames Ah, simón Sí me va a ser Mira, matan a ese güey Y se vienen para acá Lo matan otra vez No agarren el parásito X Porque se ha unido ahí Y luego entonces Bam Y luego Turbo time Uy, qué bueno, güey Qué pinche se agarra esa madre Chum, chum, chum Mmm, fuck you Ah Fuck you, too Y creo que ya es todo lo que tenemos que hacer aquí, güey Ya podemos regresar Espérense Creo que ya podemos regresar A ver, vamos a meternos Hay una puerta ahí que todavía no Ok, sí Podemos entrar por aquí, creo Simón Ok, sí, sí, sí Milote, bajas por aquí Muy bien Lo veo otra puerta Acá arriba O sea, no sé con qué se abra, güey Creo que es Bueno Si son los Nope No se abre con los de hielo Creo que es el con Con el rayo plasma, güey Tiene como colores de rayo plasma No sé si se acuerdan de los colores Pero sí, tiene como Colores de rayo plasma Rayo plasma What the fuck ¿Vieron? Chingos A ver Ok, vamos a esperar que se suba otra vez ese güey Se ve muy sospechosito el güey Ok, vamos a esperar otra vez que se suba Súbete, pendejo Ok, pensé que estaba escondiendo algo el güey Si ven lo que está ahí Es que la neta no me acuerdo muy bien Hace años, güey Que jugué esta madre Y la neta no me acuerdo muy bien Si voy a pelear contra alguien ahorita mismo O Ok, show business Ah, miren, ya puedo abrir esta Yes ¿Qué hay aquí? Ah, sí, motherfuckers BAM Bitch Y luego No mamen, aquí hay algo No me esconden nada Que huel Ah, pinches pulos Bueno, ¿qué hay de este lado? Por acá tenemos que ir Pero acá arriba, güey Hay algo Creo que es por donde No podía subir ahorita Pero ahora Ya puedo subir, creo Uh, sí, güey Hay algo escondido aquí Misiles Chom, chom Güey, pensé que tenía menos vida Ah, agarramos un tanque de energía, güey Y eso nos ayudó mucho Pero bueno Ya saben cómo conseguir Ese pinche misilillo Perro, güey Congelen a estos pendejos Y Voila Oh, shit Oh, shit Emergencia En sector 3 Güey, güey, güey Oh, esperen ¿Esta no la podía abrir ahorita? Ah, no, sí Ahí está Uh, espérense Vamos a ver que hay acá a este lado Esto se ve sospechoso Nope, no hay nada O sea, me encanta la emergencia Que tengo yo A ver, espérense Ah, no, déjame, ven acá Déjame recargar un ratito Hola Ahorita vamos a la emergencia Ja, ja Sector 3 ¿Cuál era el de lumbre, güey? Pier Pyro A ver Nos va a decir este Ah, pier, simón Emergencia en el sector 3 Pier Riesgo de fusión Parece que el sistema de refrigeración de la caldera central está fallando Esto podría suponer la destrucción total de la estación de investigación Puesto que afectaría a los explosivos del sistema de autodestrucción Tenemos unos 6 minutos aproximadamente Apresura hasta el sector 3 y accede a la sala de control localizada cerca de la caldera principal La mayoría de los sistemas de PIR están inoperativos por esta causa Ambos sabemos quién es el culpable El SAX ha debido infiltrarse en el fichero de control del sistema Posee una inteligencia asombrosa ¿Ha quedado claro? El tiempo se nos echa encima Corre hacia la sala de control del sector 3 Ok, mothfucka A mainbiler explosion Claro que siempre hay tiempo para poses sexys Yeah, mothfuckers Ja, ja Y... ¿A qué colina? Sector 3 ¿Hasta dónde está el sector 3? Ah, aquí luego, luego Como que los pares están de aquel lado Y los manes están de acá a este lado Hielo y fuego Y allá está acá de tropical Ah, no tengo que hablar con este pendejo Que bueno No tengo que salvarla Ni que recargar Que tengo todo recargado Y luego vayamos directamente Hacia donde tenemos que ir Creo que Ok, vamos a bajar todo por acá Vieron, ya se revivieron todos estos pendejos Creo que es por aquí, wey A ver, vamos a ver Ah, fuck ¿Por qué está cerrada esa madre, wey? A ver, ¿por dónde puedo irme? Por arriba, pues Sí, luego tengo que brincar esa madre No, 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 no No, 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 no Motherfucker Sé que voy a saltar a sus mamás Ah, shit Ok No, por acá Es todo Y luego Fuck, fuck, fuck Oh, era así lo brinqué Brinqué el lugar ese que quería brincar Ok, entonces nos vamos así hasta abajo Por aquí Y luego Para Hacia Esperen, si ya agarré la cosa que está acá De este lado Sí Ahí se ve un cuadro Y un pinche agujerote ahí Estamos destruyendo la pinche Sala de Vergas, wey ¿A dónde, papá? No, no, no Ah, fuck it, pues Quienes un nar de culos Oh, shit Oh, shit Motherfucker Ahí está Hemos llegado, tío Bueno, aún no hemos llegado Ah, vergas Congéle ese, puto Soy la policía Vergas, wey No me gustan los lugares Que están así como que ¿A dónde va, mijo? ¿A dónde va, mijo? Oye, los pinches misiles de hielo, wey Te hacen un parote, wey Uy, ya no estoy Ni sé para dónde estoy yendo ahora, wey Ok Y luego Ah, la verga Era para acá abajo, wey Ok, sí Tengo que brincar a estos weyes de aquí Pinche puto ¡No! Estas pinches plataformas culeras Me caen en los huevos, wey Han regresado Pinche madre ¡Eh! ¡Vergas, no! ¡Freeze, motherfucker! ¡Yes! ¡Yes! ¡Bam! Ah, ok Pinche madre Con estas putas plataformas, Metroid Ok, ya que estamos aquí Ok, ya que estamos aquí ¡Estos weyes! ¡Chingado, wey! ¡Mierda, wey! ¡Mierda, wey! ¡No mames! ¡Está bien lejos, wey! ¡Cómo chingados quien que llega hasta allá, wey! ¡Volada! ¡Congéle ese puto! ¡Abra ese puto! ¡Oye, espérense! ¿Hay jefe aquí? Creo que sí, wey Porque siempre que me dan esa madre, wey Una mamada de esas, cabrón Sale un jefecillo Este episodio... ¡Ah, cabrón! ¡Ah, ya me acordé! ¡Este wey, sim, man! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Diga, shit! ¡Modfucker! ¿Dónde estás, pitch? ¡Yes! ¡Oh! ¿Qué nos van a dar? ¡Bam! 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 ¡Oh! ¡Tus rayos se hace más ancho! ¡Dramáticamente! ¡Bam! 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 ¡Guáchense! ¡A huevo, putos! ¡Con esta madre! ¡Ay, wey, sí! Tengo que apagar esa madre ¡Ok! ¡Apagar! ¡Yes! Pero eso va a ser todo Por el día de hoy, canalitos Yo soy Shogun No se lo olviden Suscribirse a mi canal Y seguirme en las redes sociales Todo está en la descripción de este video Muchas gracias por ver mi video Y nos vemos en el siguiente episodio De Metroid Fusion ¡Hasta luego, canalitos!